¿Qué opinas de Víctor Gómez? Justamente hablando de esto, de contrarrestar el equipo en algún momento que estaba pasando el rival hoy, ¿no? Sí, pero bueno, más que nada sabíamos que nosotros venimos bien y bueno, que depende ya de nosotros, creo. Si bien ellos juegan de local, todo, pero creo que nosotros venimos haciendo las cosas bien y que si nosotros estamos concentrados y sabemos lo que jugamos, iba a ser difícil que nos puedan contrarrestar el ataque nuestro. Marcelo, buscó un poquito de recambio hoy, en lo personal a vos te tocó ser titular nuevamente. Bueno, contanos un poco cómo te sentiste vos en lo mental, en lo físico, en lo anímico. Bien, creo que me viene, o sea, vengo entrando casi todos los partidos, 15, 20 minutos y bueno, me venía sintiendo bien y bueno, hoy me dio la posibilidad de ser titular y bueno, creo que cumplí hasta lo que me dio el físico. Por ahí se corrió mucho, una vez que convertimos creo que todo el equipo hizo un gran desgaste y bueno, por suerte ganamos y bueno, en lo físico me sentí bastante bien. Un poquito en lo extrafutorístico, vos tuviste un paso por acá, ¿cómo te recibió la gente acá de Pergamino? Ahí, creo que nos putearon a todos, no nos salvó nadie, pero bueno, es normal, creo que en todos lados siempre la gente, creo que se descarga en la cancha, cada uno creo que viene a descargarse en la cancha, es el pensamiento mío. Víctor, ¿en el primer gol se la bajaste al Pupi? Sí, viene una jugada media sucia y trato de amortiguar la pelota y bueno, el Pupi está con toda hoy y bueno, le quedó a él justo. ¿Se escuchaba en el vestuario el grito del Pupi gol y Pupi gol, es así? ¿Eh? En el vestuario el Pupi gol y Pupi gol, ¿cantaban ustedes? El Pupi gol, le decíamos. Se comió un video de Ronaldo ahí en la cena y bueno, le fue bien. Bueno, oí todo, muchísimas gracias, ¿eh? Felicitaciones.